Y es no solo por la vida Y en mi espalda y en tu pecho Hay mujeres de mi camino Hay mujeres de más bravas No me tires a lo perdido No me dejes, te lo pido Porque sin ti ya no hay nada No merezco este castigo Me engañaste como un niño Y yo no te dije nada Explícame cómo verte Y olvidaré esta locura No he pensado la virtud Aquí eres tú y buena suerte Ese es el fuego de tu mirada Esa mirada que me condena Cadena de guerra que no me suelta Puede que yo muera, no quiera Dios Si viene la racha al mar suerte Persigue día más a que te encuentre Prefiero que venga por mí la muerte A su corrida en el mundo Mujer de piedra Mujer de caravela 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 Mujer de caravela Mujer de caravela No olvido de tus besos De las mil luna noches Que pasamos con la luna En mi espalda Y en tu pecho Hay mujeres de mi camino Hay mujeres de raza brava No me tires al olvido, no me dejes, te lo pido Porque sin ti ya no hay nada, no me riesco este castigo Me engañaste como niño y yo no te dije nada Explícame, no veré, te quiero olvidar esta locura No he pensado ya no hay duda que eres tú, mi buena suerte Ese es el juego de tu mirada, esta mirada que me condena Cada una de que era que no te suelta, puede que yo fuera Mujer a Dios, si me la rancha, me van a suelta, me persigue en vida Hasta que me encuentre, no quiero que venga corrida, muere Me acepto olvidarme de tu traición Mujer de piedra, mujer canabela 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 Ese es el juego de tu mirada, esta mirada que me condena Cadena de piedra, que no me suelta, puede que yo muera No quiere a Dios, si tiene la rancha, me van a suelta Me persigue en mi alma, hasta que me encuentre Prefiero que venga por mí, la muere Deja de tu mirada, merece un mensaje Mujer de piedra, mujer canabela